Cuando una bomba Cuando una bomba cae El mundo en silencio De estar Para poder Escuchar a los niños Que lloran y piden Que los saquen de allí No basta por mirar Los destellos No basta por Rezar y ver el cielo Los niños queremos Salir A jugar Los niños queremos Salir A jugar Música Música Cuando el hombre ha perdido la razón Busca cualquier pretexto para invadir Entonces las guerras vienen y destruyen todos Y el ser humano se convierte en un animal El ser humano se convierte en un animal No basta por mirar los deseños No basta por rezar y ver el cielo Los niños queremos salir a jugar Los niños queremos salir a jugar Los niños del mundo queremos vivir en un mar Los niños queremos salir a jugar Los niños queremos salir a jugar